En una reunión presidida por la Secretaria de Hacienda de Santander, el C. Caballero Ojeda, un delegado de la Federación Nacional de Departamentos y el comandante de la Policía Fiscal y Aduanera en la región, se ratificó el compromiso de cada una de estas entidades para endurecer la lucha contra el contrabando y diseñar nuevas estrategias y medidas para mitigar su impacto en las finanzas territoriales. Definiendo estrategias para el próximo semestre para la lucha contra el contrabando, dentro de este proceso tenemos capacitaciones porque primero debemos hacer una campaña de sensibilización con todas las personas que expenden licores y cigarrillos y darles a conocer el alcance de la ley 1762, que es la ley anti-contrabando, y que si ellos no toman las medidas pertinentes y se siguen haciendo decomisos de licores adulterados o de licores comprados con estampillas de otros departamentos, se verán abocados a procesos penales y fiscales, tanto por parte del departamento como por parte de la DIAN. Hasta el momento hemos dado resultados importantes que se han impactado en lo que tiene que ver con la aprehensión de mercancías. Tienen un referente en estos momentos que la Policía Fiscal y Aduanera a la fecha lleva cerca de 6 mil millones de pesos en mercancías aprehendidas, incautadas, llamémoslas en este caso, a nivel departamental y la jurisdicción como tal que nosotros cumplimos. Pese a los esfuerzos de las autoridades y el cierre de la frontera colombo-venezolana, persiste este fenómeno ilegal que afecta sensiblemente los recursos para la salud y la educación del departamento de Santander.